¿Cómo ves que Shakira diga segunda canción que Gerard está intentando volver con él? Yo quería intentarlo porque venía de una temporada pues... Una mujer definitivamente necesita a un hombre, porque siempre he sido bastante dependiente. Y señores, yo no entiendo nada, pero Clara Chía se lo toma a broma. El día de ayer Clara Chía se llenó de valor y acudió a la casa de sus suegros, Montserrat Bernabéu y Joan Piqué Rovira, ubicada en una zona exclusiva, en la preciosa ciudad de Barcelona. Un acto de valentía teniendo en cuenta que la casa de Shakira está a tan solo unos pocos metros. Recordemos que Shakira aún sigue siendo vecina de los padres de Gerard Piqué. Bueno, acaba de llegar Gerard Piqué con su pareja Clara Chía, se acaban de meter aquí en el garaje. Una casa que ha dado muchísimo de qué hablar. Recordemos que hace no mucho tiempo, la colombiana colocó una bruja a tamaño real en su balcón, mirando a la casa de la doctora y el abogado. Muchos fanáticos aseguraron que se trataba de una declaración testa a su queridísima suegra, por haberle fallado apoyando sin frisuras a Gerard Piqué con su nueva relación. Y bueno, es la primera vez que captamos a Clara Chía entrando en casa de los padres. La segunda ocasión en la que la casa cobró protagonismo fue cuando la cantante celebró una gran fiesta con amigos y algunos fanáticos para festejar por todo lo alto el éxito de su canción con Visa Rap a todo volumen hasta altas horas de la madrugada. Shakira incluso se asomó a su balcón para saludar a la prensa y a los curiosos, que obviamente estaban a las puertas de su mansión. La tercera ocasión fue cuando levantó un muro para separar ambas residencias, conectadas hasta entonces por algunas zonas comunes como el jardín. La canción de Shakira donde hace alusión que Piqué quiere volver con ella, yo no entiendo nada, pero Clara Chía se lo toma a broma. Fue en el mediodía de ayer cuando Gerard y Clara aparecieron en la urbanización montados en un lujoso coche SUV y entraron en casa de Monserrat y Joan. A pesar de que la prensa no dudó en preguntarles por la última canción de Shakira con Karol G, tan solo obtuvieron silencio e indiferencia por parte de la pareja. Clara, ¿cómo ves que Shakira diga segunda canción que Gerard está intentando volver con él? Hasta el momento, Clara ha evitado pronunciarse públicamente ante la prensa, jamás ha respondido a los micrófonos que día y noche están tras de ella. La que sí ha hablado, y mucho, ha sido Shakira. La cantante Barranquillera no solo le ha dedicado cuatro canciones a su expareja y padre de sus dos hijos, sino que también ha concedido una entrevista en la que no ha dudado mandarle indirectas demasiado directas a Clara Chía. Hace poco ella dijo, en el... Hay un lugar para las mujeres que no apoyan a otras mujeres. ...con la familia de Gerard y me dicen que los padres de él no ven la hora de que Shakira se vaya a Miami. Ante el éxito de la nueva canción de Shakira, se le preguntó a Clara Chía y Piqué su opinión acerca de la canción. El querido periodista Jordi Martí contó que Piqué y Clara comenzaron a hacerle señas no muy agradables desde su auto. De hecho, el periodista contó que Piqué le marcó a su teléfono para reclamarle que por qué siempre lo está vigilando. Como era de esperarse, ellos no dijeron ni una sola palabra frente a los medios de comunicación, pero supuestamente a Jordi le dijeron más que malas palabras. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.